Trae la cadenita con el dije y trae los aretes, que tal, bien llamativos, 10% de descuento en todo el maquillaje, como decía, miren esta, que precio presentar, y fuera de ello les vamos a decir que estamos sobre toda la calle apartado, aquí está la central de Mayoreo, más allá vamos a encontrar la calle República de Brasil, la que cruza así, y del otro lado vamos a poder encontrar, de este lado, encontramos casi en la esquina la calle del cárcel, de este lado, ya saben, cambia a calle África, y derecho vamos a encontrar también las plazas de Peña. Pues si eres con Bluetooth, bolseras, anillos, arrancadas, piscis, piso y quería en acero, así que, pues hay que tener un poquito de paciencia, allá afuera hay mucho, mucho ambulante, pero ya una vez que ustedes pasan, ya está más tranquilo, más relajado para que vengan a hacer sus compras, y la tienda que les vamos a presentar ahorita, lleva por nombre Joyer y Aluki, ellos manejan mucho oro y acero inoxidable, que les queremos presentar, es el local número 5, así como entramos de la puerta, ya se dieron cuenta, es súper fácil, arriba tienen sus lonas así, y en esta ocasión nos va a atender la señorita, Aire, Aire, vamos a pasar, y por donde empezamos Aire, que hay en tu tienda para ofrecer? ¿35 pesos a partir de cuántas piezas? ¿Les da una pieza? ¿Es su precio mayoreo? Sí. Hay bastante surtido, bastantes modelos, súper bonitos, para que ustedes vengan a hacer sus compras, o, si son comerciantes, pues vengan a invertir. ¿Este, por ejemplo, de qué material es? ¿Oro laminado? Oro laminado. Ahí está, bastante surtido. Y súper bonitos. ¿Manejas alguna forma de algún monto más elevado para que baje el precio, o tienes promociones, cómo es? Sí, a partir de los 2,000, se te regala 400 pesos en mercancía, para 2,000 pesos se te llevas 400. ¿Y pueden ser 2,000 pesos de toda la tienda? Ajá. Ese, ese manano de línea, ese lo tengo de 75, hay de 65 y de 40 pesos. Por ejemplo, esos que estamos viendo ahorita son de 75, ¿verdad? Sí, sí. Ya vienen a una sola medida. Sí. Y, por ejemplo, este. Este es de 40. Es como que más sencillito, es liso, y este es así como grabadito, miren. Sí. También están súper bonitos. Todo este, entonces, es de niña, pero este solamente son 3 piezas. Serían como los que le llaman fines de semana. Ajá. Y estos de acá, miren, son de 65, también son. Esos sí son semanarios, pero ya saben que estos son 7 piezas. Por eso cambia el precio. Esa es a acá de acero. Esa la tengo de a 20, 25 y 30. ¿Dependiendo los tamaños? Sí. Y también del modelo. Ajá. 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 Sí, ya vi que cambian los modelos, miren. Algunos son más gruesos, algunos más delgados, algunos más grandes. De formas diferentes. Este se le ve como glitter, no sé cómo se ve. Bien bonito. Por ejemplo, este, ¿qué precio? ¿Igual también? Están 25. 25 pesos. En color plata. ¿Y los de color oro? Es igual, ¿verdad? De precio. Por ejemplo, este pequeñito. Sí, está en 20. Y este de 3. Bueno, no. Está en 30. Es una sola pieza, ¿verdad? Pero vienen 3 en una sola pieza. 20 pesos, súper económico. Pues la idea es para todos ustedes que son comerciantes, que vengan a hacer negocio, que vengan a invertir. Y si ya venden todo este tipo de producto, pues les damos una nueva opción. Esta, por ejemplo, ¿qué precio? Este está en 25. Vamos a ir pasando. Y de este lado, ¿qué encontramos? Es igual a racada. Esta es de oro laminado. Igual depende del precio. Depende del tamaño. Son de las más grandecitas. Y también las texturas van a ir cambiando. Hay también lisas. Unas así como grabaditas. Y también los grabados son diferentes. Estas son grandes y en 40 pesos, ¿verdad? Sí. Miren. Estas que les llaman como los tres oros. ¿Y arriba son todavía más grandes? Sí. Sí, más grandes. No, pues miren el tamaño ya. Esta, por ejemplo, ¿qué precio? Este, ¿cuál está en 40? 40. Las más grandes, 40 pesos. Y ya desde aquí, miren el tamaño. Estas en 30 pesos. Oro laminado. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué suena? ¿Cuál? El tamaño también. Y abajo, más pequeña. Por ejemplo, esta, ¿qué precio? En 25. También en 25. Entonces, cambia a partir de esta. Sí. Súper bonitas. Ajá. Muchos modelos. Para que vengan a visitar la tienda. Por ejemplo, esta, ¿qué precio? Esta es de acero y hasta el 20. Nada más. Ah, no, abajo también está la dorada. Miren. Obviamente, si ustedes también quieren venir a hacer compras personales, pues está muy bien la tienda porque desde una pieza les da el precio mayor. Por ejemplo, ya solamente que quieran llevar por volumen más grande, tienen que comprar 2,000 pesos y les hacen un regalo de 400 pesos en la misma mercancía que ustedes pueden elegir, por supuesto, de toda la tienda. Sí. En el momento en que ustedes, pues, hagan su pago, pues ya de ahí les dan su promoción y pueden ustedes escoger otros 400 pesos de mercancía, pero, pues, suena muy bien el hecho de que sea de toda la mercancía que hay en la tienda. No tienen que, no se restringen a solamente algunos productos, sino es otra vez toda la tienda la que ustedes quieran. Miren este modelito. 20 pesos. También estas que son como 3 en 1. Y también en plateadas. Esa es polsera. Es de oro laminado y la tengo ahí en 20 y ahí de 25 igual. Varios presentaciones. Miren, por ejemplo, esta. Ok. Pero van a ir cambiando. Miren, esta es otra todavía. ¿Hasta dónde son de 20 pesos? ¿Todas? ¿O de aquí para acá cambia? Sí, de ahí para acá. ¿Hasta aquí? Hasta de 20. Y ya de arriba son de 25. ¿En qué cambia? ¿En el tamaño? Sí. Y también en el modelo hay unas diferentes. Sí, hay unas bien bonitas de grabado. No se alcanza a percibir desafortunadamente, pero todos los grabados son diferentes y están súper, súper bonitas. En esta solamente viene dorada, ¿verdad? Sí. Oro laminado, 20 pesos, las pulseras. Ese es collar. Son de 3 piezas y lo tengo en 45 pesos. ¿En qué medidas serán? Es de 45 centímetros. Y hay de 50 igual. ¿Al mismo precio o cambia por el tamaño? Sí, al mismo precio. Vienen 3, me dices, ¿verdad? Sí. Están súper bien. Miren, es un poco más gruesa. Ay, miren, está así en rosita. Oh, miren esta. Cómo viene la forma. Bastante surtido por aquí. También por aquí, miren, esta de la mano de Fátima está preciosa. Y abajo, la cruz de rosita, así, en un corazón. Y pues también muchos modelos. A muy buenos precios. Miren, ahorita que ya se avecina el 14 de febrero, este está padre. Ahorita vuelvo. Recuerden que ya empezaron las compras del 14 de febrero. Y que hay que empezar a anticiparse, sobre todo si somos comerciantes. Este está genial, estos modelitos están geniales. Y hay varios. Acá hay otro que arriba trae el ojito turco. Y trae los dos corazones. Entonces, 45 pesos, todas estas que les acabo de presentar. Y ahora sí, de este lado, estas. Esa es tobillera. Esta la tengo en 25 pesos y es solo la misma. Ya saben que caen los... Las decoraciones. Este, por ejemplo, son arbolitos de la vida. Y pues también encontramos bastantes. Ojos turcos. Corazones. También nada más como piedritas. Todavía doble. 25 pesos. Desde una sola pieza. Que es lo que más me gusta. Arriba es pulsera. Y viene el dije de la Virgen de San Jodas. Y la tengo en 55 pesos. Iguales de tres o no. Terminan con una cruz. Está preciosa. Y hay varios, varios modelos. Estos son más delgaditos. Miren, más finitos. Y estos ya son... Circulitos. Más pequeños también por acá. Las de arriba siguen siendo pulseras de las primeras. Están súper bonitas. Abajo, por ejemplo, estos. Esta es cadenita. La tengo en 32 pesos. ¿Cómo viene? Son varias piezas. Es una larga. Es una y mide 45 centímetros. Esta lo que tiene es que no trae dije, ¿verdad? Ajá. Esa viene sola. 32. También viene en diferentes presentaciones. Ahí está. ¿Y estos? Eso es torsar. Igual es cadena. Igual variante de precios. Depende del tamaño de la... El grosor, ¿verdad? Cambia. Miren. Por ejemplo, el delgado, ¿qué precio? Ese está en 25. Y ya más gruesos como estos. Mira, ese lo tengo en 40. Hay intermedios de 35. Miren. Pero miren cómo viene. Sí viene bastante gruesa, por ejemplo, esta. La de abajo, igual es cadena. La tengo igual varia de precios. Hay de 45, 55. Por ejemplo, ¿esta viene varias o cómo es? Igual te puedo vender de una o de paquete. Una. Ok. Esa viene por paquete, pero en realidad se vende por una sola pieza. ¿Sí? Ahí está el modelito. ¿Y las de abajo? Esta es collar con dijeron. Ese se llama corbatero. Ese lo tengo en 35 pesos. Igual viene por modelo. Aquí empieza el corbatero, ¿no? También diferentes modelitos. Ese es rosario de ojo. Lo tengo en 65. Y es de oro a mi lado. Ajá. Va cambiando el ojito, miren. Hay unos que son en corazón. Hay unos que son en circulito. ¿Y los de arriba? Ese igual es rosario. Este lo tengo en 85. Esclavitas por acá. Ajá. Esa las tengo en 25 y son de oro a la mina. Esa es para niños. Es infantil, está bien finita. ¿Todas? Sí, las que tienen, esas son. Y más gruesas por acá. Ajá, es para grande. ¿Qué precio? Esa la tengo en 35. Por ejemplo, como estas. Esta está en 35 igual. También. Bastante surtido y también así en este tipo de torsal, ¿verdad? Sí. 30 pesos, dice. Vamos, caminando por acá y hacia arriba, ¿qué hay? Por ejemplo, estas. Esas son pulcheras. Son de oro a la mina y las tengo en 65 pesos. Loca. Ahí están. Diferentes las presentaciones. 65 pesos cualquiera. Sí, hay algunas que verían de 75, pero no están nada. De estas, 65. ¿Y todas estas de arriba? Estas. Son de 75, sí, estas son. Ok. Caminamos de este lado. Gracias. Y por ejemplo, las de color plata. Esta está en 25 y esa es de 0. Pero es de adulto, ¿verdad? Sí. Bueno, mucho surtido que van a poder encontrar por acá. No se perdan el venir a visitar la tienda. Recuerden que están ubicados en apartado 31 y es el local. Tiene varios números, pero para mayor referencia, ya lo vieron ustedes, con que lleguen al 5, porque tiene dos accesos. Y arriba tiene su lona. Ya se las mostré para que no se me confundan y puedan venir exactamente a la tienda que les estamos invitando, que lleva por nombre Joyería Luqui. Miren esta, qué bonita se ve. Ahorita en estas fechas están místicas. Esa igual es pulsera. Ajá. ¿Qué pareció? Esa la tengo en 18 pesos y es de oro laminar. Trae hasta tres, este... Virgencitas, a ver, muéstrame esa. No la había yo visto por ninguna vez. Ok, miren cómo viene. ¿Qué pareció? El 18. Y así, pues, varios modelitos diferentes. La de abajo también. También es... San Judito está de oro, ¿verdad? Sí. Tres figuras en una sola. Luego por acá esta. En 18 pesos, oro laminado. Y estas también, miren qué bonitas. Ahí ya está. ¿También 18? Sí. El búho, miren. Con puro ojito turco. El elefante ahorita para la protección, miren. Súper bonitos. El árbol de la vida, corazones, mariposas. Estos igual están en 18. También están padres. ¿Y abajo? Esas igual son pulseras y esas las tengo en 30. ¿De qué material? De oro laminar. Ahí está. Hay mucho, mucho producto, chicas. Mucha mercancía. Bastante surtido para todas ustedes que, les digo, quieran emprender, quieran hacer negocio, quieran elegir. A lo mejor no es mucha la inversión porque, pues, es producto súper económico. Y así muchos de ustedes, pues, puedan también invertir su dinerito, sus ahorros, no sé. Miren esta. ¿Qué precio? Igual en 30. Están súper bien ahorita para estas festividades. Mucho brillo. Miren. Y varios modelos. También por acá otro, así de colores. O en un solo color. Todas estas, ¿verdad? Sí. Del mismo precio. Sí. De zarete lo tengo en 55 pesos. ¿De qué material? Ese es de acero. Sí. ¿Como de marca? Sí. 55 pesos. ¿Y cambian los broches? ¿Sí, verdad? ¿O todos son iguales? Sí, los que vienen de mariposas. Sí, miren cómo viene el poste. Pero están súper bonitos. Muy elegantes y en color oro y en color plata. Y arriba estos, ¿qué precio? Este es arracado. Sí, es el primer número. Los dos primeros. Escondí que lo tengo en 25 pesos. Y les veo la otra. También hay bastante surtido. Después, ¿por acá? De este tengo paquetito de acero. Es aletito, es de mariposa. Y lo tengo en 30 pesos. ¿Y cuántas piezas contiene? Sí, trae 12. 12 pares, ¿eh? Sí, ¿verdad? 12 pares. Mucho surtido también. Bastantes modelitos diferentes. Algunos quedan hasta como para las nenas. Miren estas de Kitty. Ay, esta se ve sensacional. Solo la silueta. Ahorita que ha estado tan demandada la Kitty. Corazones, les digo, ahorita para el 14. Coronitas, miren. Y bueno, infinidad de modelitos. El ojo. No, no es el... Bueno, el ojito. La mano de Fátima. Mucho, mucho surtido también. Este igual es arete. Y este lo tengo en 55 pesos. Estos paquetitos, ¿qué precio? En 55. Y este va en 12. Y este va en 0 igual. Y este es mariposa. Bueno, este no se ve. Pero también va cambiando tanto la figura y el tamaño, ¿verdad? ¿Todas al mismo precio? Sí. Ok, miren. Estas pequeñitas como para los bebés. Y más grandecitas también. Muy, muy bonitas. Y también de colores, miren. También vienen combinaditas. Súper, súper bien. Luego de este lado. Este es arete largo. Lo tengo en 120 y el debajo del 15 pesos. Y es donde la miramos. Bastante surtido también, miren. Infinidad de modelos. Y aquí van a encontrar todavía muchos más. Pero claro, cuando ustedes vengan, pues pueden pedir que les bajen las piezas que ustedes necesiten. Que a ustedes les gusten. Y ellos con mucho gusto, pues les van a dar el servicio. Toda esta de acá abajo es un poquito más pequeña. Y está en 15 pesos, me dices, ¿verdad? Sí. Sí. Este es arete, trae tres pares. Están 65 pesos. Y es de una lápida. A ver, miren cómo viene el poste. Que luego me preguntan cómo vienen por detrás. Este es otro modelo. Ya saben que estos generalmente son cuando tienen varios orificios. Quedan bien bonitos. Hay bastante modelo también. Miren estos del trevo. 65 pesos el paquetito así. Aquí de la kit, miren. De panditas por acá. A ver. A lo mejor en la cámara ni se alcanza a ver así bonito. Pero vengan ustedes a checar la mercancía. Y se van a dar cuenta que ya físicamente se ven bien bonitos los detalles. Estos se ven preciosos. Solo que por la luz, la cámara, no se aprecian así como que al 100%. Pero hay bastante surtido. ¿Toda la pared o cambia? Esas son otros, ¿verdad? Ajá. Esos los tengo en 55. ¿Por qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? Es que depende del proveedor que los traiga. Ok. Los modelitos son diferentes también. Ya saben, cada marca pone su precio. Y nosotros elegimos cuáles modelos nos gustan más. Los que se adecúen más a nuestro presupuesto. De este lado tengo así coordinados. Viene en la cadenita, el dije, tres pares de aretes y tres anillos. Ahí está. De ahora laminado y lo tengo en 33 pesos. Este ya viene el juego completo. Ya les dicen cómo vistan. ¿No? Trae tres anillos, tres pares de aretes y el collarcito, la cadenita. También bastantes modelos. Miren este por acá. Así en color rosita. Bastante surtido también. Esta de corazón. Esta es de abajo. Shocker. ¿Qué precio? Esos de una lo tengo en 22. El ojito turco. El de tres, el 33. Dos más finitas que una gruesecita con los dijecitos. Pero bastante surtido también. Para la mano. Ya le pusieron aquí su manita. 20 pesos. Sí. Es que a veces no identificamos que son cada una. Sí. Así es más fácil. Esta es tobillera. Miren. 25 pesos. Es doble, ¿verdad? Sí. Es de oro laminado. Miren esta de las florecitas. que son las que más han tenido demanda. Por acá, estos. Están preciosos. ¿Qué precio? Este es largo. De lo laminado y lo tengo en 30 pesos. Miren. Miren. Miren cómo viene. Ajá. Los elefantitos. La mano de Fátima. La mano de Fátima. Miren esta. Se ve bonita. Mariposas, corazones. Son jueguitos. Los tengo en 45 pesos. Igual es de oro laminado. ¿Viene? Viene la cadenita, el dije. Y los alitos. Hasta en juego. Toda la pared, miren. Bastante surtido para que elijan. El búho, miren. Con sus aretitos. O en negro. Se me hace más elegante. Ajá. Estas. Esas pulseras. Es ajustable. Y la tengo. Bueno, esta de mariposas está en 55. Y ya como está más delgadita, en 45. Muy, muy bonitas. Miren esta. ¿Ya vieron cómo brilla? Como tornasol. Está preciosa. Todas estas entran en el jueguito anterior, ¿verdad? Sí. Miren, hechos otro modelito, pero está bien padre. Estos. Ese es el juego completo. Este viene igual a cadena, el dije, los aretes y la pulsera. ¿Qué precio? En 75. Y ahora sí, por aquí. ¿Qué son? Esas pulseras. Es de oro laminado y la tengo en 10 pesos. Igual es ajustable. Fíjense, viene económica. 10 pesos porque son como de hilito, ¿no? Ajá. Pero eso no quiere decir que, miren. No estén bien bonitas. Y bien económicas. Mucho, mucho surtido también. Toda la pared también. En blanco, miren. Que es ajustable, me dijiste, ¿verdad? Sí. Ah, están bien bonitas. En la mano de Fátima, diferentes colores, corazones, elefantes, del ojito turco, miren. Esa es pulsera de hombre. Es de acero y la tengo en 70 pesos. Más masculinas, miren. Bien gruesas. Para caballero, diferentes modelitos. Y colores, ¿verdad? Sí. Miren, plata y oro. O la de hasta arriba la tengo en 110. ¿De qué material será esta? Esta es de acero, es mini piel. Y es un caucho. Es caucho. Y van a encontrar muchos, muchos modelos, miren. A elegir. Y ya toda la de abajo es acero inoxidable. Sí. Y tiene un costo de 70 pesos. También van a encontrar muchísimo modelo. ¿De este lado también son de caucho? Sí. Pero más gruesas. Gruesas. Miren. Puede ser para dama y caballero, ¿no? Sí. Pues si alguna dama le gusta, también se ven bonitas. Y no se ven tan toscas. Están como que en un punto medio. También bastante surtido. Miren estas. Azules ahí arriba, miren. ¿Cuánto me dices, perdón? 25. 25 pesos nada más. Y aquí seguimos con modelitos de caballero. ¿Estas de qué material? Es igual. Es de acero y están 55 pesos. Aquí están doradas, plateadas. Para que elijan. ¿Este es otro modelo? Sí. ¿Qué precio? Ese está en 110. También de caucho, ¿verdad? Sí, de piel. Está bien bonita. Varias combinaciones. Por ejemplo, esta. ¿También? Sí. Viene como doble, ¿no? Sí, sí. Y es cuestión de que ustedes vengan. Y chequen modelo por modelo. Para ver cuál es el que más les gusta. Y les den el precio exacto. En el instante. Esta, miren. Esta se ve súper bien. O esta también. Miren. Como de fiesta. Y la tengo 40. Muchos modelitos. Están bien bonitas también, miren. Con muchos brillos. Bueno, bastante aplicación. Súper llamativas. Para, pues, saliditas de salón. Eventos especiales. Eventos especiales. 40 pesos. Y recuerden que les venden desde una sola pieza. Miren esta qué bonita. No tienen que llevar muchas piezas. Pueden venir a hacer compras personales. Y estas bellezas también. Y estas bellezas también. ¿Qué precio? Esta la tengo en... 85. 85. Sí. Bueno, para mayor facilidad, miren. Chequen aquí, por ejemplo. Aquí está el código. Y los primeros dígitos es el precio, ¿verdad? Sí. Los primeros dígitos. El elefantito, la manita de Fátima, el corazoncito con el ojo turco, cruces. Súper bien. Todas estas son de 85 pesos. Acero inoxidable. Este es anillo, es de oro laminado. Y lo tengo en 25 pesos. Diferentes colores. ¿Viene por tamaños o es ajustable? Es ajustable. Tengo igual estos. Igual son de oro laminado. Y los tengo en 40. Estos sí vienen por medida. Igual, desde una sola pieza. Sí. Está súper bien. Tengo igual estos. Y estos los tengo en 30. Estos igual son ajustables. Y tengo estos. Estos son de acero. Estos los tengo en 65. También por número. Sí. Estos son de acero. Los tengo en 10 pesos. También por numeración, ¿verdad? Estos vienen en 3. Estos los tengo en 20. Otra presentación. Igual están 15. No tengo así en cosméticos. Un poco de cosmético también. ¿Qué tienen ahorita por el momento? Tengo crema, barniz, exfoliante, delineador, aquí por más de colores. Delineadores. Tengo así maquillaje. Tengo de estas lamparitas. Tengo de estas lamparitas para las uñas. O tengo también de estos. Igual son para las uñas. Tengo polifel igual. Que serían como estas. Vienen por color. Tengo maquillaje. Tengo maquillaje. Labial. Labiales, rímel, exfoliantes. Todos se los pueden vender desde una pieza igual. Y ahorita este tengo el 10% de descuento. ¿En todo o en cuál? En todo el maquillaje. Ah, miren. 10% de descuento en todo el maquillaje. Y desde una sola pieza pueden llevar al precio que se les está ofreciendo. Que es lo mejor de todo. Iluminadores, jabón corporal, exfoliantes. Igual tengo bandes así. Igual es para lampar. De estos, es poquito de 10. Igual viene la cadena. El dije y los aretes. 10 pesos. Bastantes modelos. Miren este. Con sus aretes, ¿eh? ¿De qué material es? Ese es acero. Acero. Y luego por acá, estos son los juguitos que vimos allá, ¿no? Ajá. Luego aquí arriba. Ese es arracada con cruz. Ese lo tengo en 12 pesos. En diferentes colores. Tanto tornasol, plateado, negro. Dorado. 12 pesos desde una sola pieza. Hay más modelos aquí de los de paquetitos, ¿verdad? Sí. Miren, de la Torre Eiffel. Estos ya son como en tipo tornasol. ¿En qué precio nos dijiste? En 30. Aquí abajo todo este arete grande ya son ofertas en 25 pesos. Las ofertas también entran en las promociones. Sí. Toda la tienda en sí, ¿verdad? Permiso, ¿eh? Y de este lado vamos a encontrar Pandora. Miren. Esa la tengo en 75 y es de 70. Pero miren cómo vienen los charcos. Es pulsera flexible. Sí. Bastante sustido. Entonces, ¿desde cuál empieza a cambiar? Aquí. Desde aquí hasta acá. Y ya de aquí para acá son de 55. La dorada. Y la plateada está en 40. Aquí está. Les digo, de cualquier forma, cuando vengan, pregunten el precio exacto de acuerdo a los modelos que estén eligiendo para que no se vayan a confundir y puedan irse contentas con lo que van comprando. Hay bastantes surtidos. Miren esta también. Muy bonita. Y de los elefantes ahorita. Pescaditos y todo. Pues todo lo que se está moviendo. ¿Estas, por ejemplo, ya traen arete? Sí, esas las tengo en 80. Ok. Todas estas, miren, ya vienen con sus aretes para que sean exactamente iguales. Me gusta la idea. Miren. ¿Qué tal? Bien llamativos. Ahí está la abejita. De ese igual son aretes. Mega arete. Sí, eso lo tengo en 30. Y ahí es llorona, miren. Todo hasta abajo, ¿verdad? Sí. Están súper grandes, miren. Después, las cruces. Eso lo tengo en 20. También bastante grande. Algunos solamente así, miren. El puro contorno. Algunos más largas. Pero súper bonitas también. ¿Estas? Esas son pulseras, las tengo en 35. O ya depende, va cambiando igual el precio. Depende de ahí el modelo. ¿Estas son como dobles? Sí. Y bastante surtido, miren, así arriba. ¿Estos? ¿En 35 pesos? Sí, es de lo laminado. Arete larguito. ¿Y el cortito en 25? Sí. Pues igual son de mariposa. ¿También en acero? Es oro laminado. Oro laminado, perdón. Luego de este lado vamos a encontrar rosarios o vamos a encontrar también estos paquetitos. ¿Estos en qué precio? En 35. Estos con 6 pares. Sí. ¿Y estos de arriba? Estos están en 60. ¿Qué contienen? Vienen igual los aretitos y 3 arracadas. Tres pares, ¿verdad? Sí. 60 pesos así el paquete. Los de arriba son los que vimos ahí atrás, ¿no? Ajá. Luego de este lado. De ese igual es arracada y lo tengo en 30 al paquete. También con... Con tres pares. Tres pares. Más. Algunas más grandes que otras. Collar de corazón. Este es de acero y lo tengo en 50 pesos. Viene el collarcito y los aretes. Ajá. ¿Esto, no? Sí. 50 pesos. Hay varios colores. ¿Las de mariposa? Las doradas están en 30. Y las plateadas están en 25. Ok. Va a cambiar de acuerdo al color. Y abajo estos de 75. ¿Qué viene? ¿Es puro collar? Esos son tres collares. En alguno vienen dos. Igual vienen los aretes. Pero todas 75. Sí. Sí. Ajá. Abajo arracadas. 25 pesos. ¿Sí? Sí. Y las de abajo 35. Igual es de ahora laminado. ¿Todas? Sí. Ajá. Aretito así sencillo. ¿De qué son? Ah, de laminado dice. Diez pesos. Ok. ¿Y de este lado? Esas pulseras las tengo en 25 pesos. Y es de acero. Pero ya viene una medida. ¿Eso es como infantil, no? ¿O sí es de adulto? No, es como ajustable. Ok. Yo la veo pequeñita. 25 pesos. Lo que le va a cambiar es el dije. Miren, hay corazones, piñitas, cruces, mariposa, libélula. ¿Y por acá estos? Esos son los paletes. Esos los tengo en 55 pesos. Son de acero igual. Ajá. ¿Cualquier modelo o cambia? No, cualquier modelo. En 55 hay algunos de tipo marca. Ay, sí, ya los vi. Mincha. Vamos a decir así. Tipo marca. Estas, por ejemplo. Miren cómo viene grabado. ¿Qué precio? Esas están en 45. Pulsera para pareja. Miren ya. Ay, para este 14 de febrero. Esos los tengo en 35. 35 pesos. Ya saben, el corazoncito. Pues es para cada personita. Para que sellen su amor. El negro completo. El negro con rojo. Súper bonita. ¿Esclavita? ¿O qué es? Esas igual pulsera. También pulsera. Sí. ¿Qué precio? Igual en 55. Todas vienen en una sola talla. Sí. Y sí, bueno, son de, como de marca, ¿verdad? Sí. Ay, estas, miren, de tres. ¿Qué precio? En 115. Es de oro laminado. Diferentes las figuras. Ah, pero pues por dentro. Ajá. Todas estas en 115, pero miren. Qué bonitas. Y mucho modelo. The love, dice por allá. Sí, gracias. 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 Y pulsera doble. Gracias. Esa va a ser un 28. Igual son de oro laminado. Este paquetito de arete. En 40. Son diferentes, ¿verdad? Vienen, ¿qué será? ¿Tres pares? Sí. Miren. Después de este lado, pulsera. Pulsera. Estas son tres pulseras. En 65, ¿verdad? ¿Y esta? Esa está en 25. Vienen igual tres pulseras. Pero viene una como de estilo Pandora, ¿no? Ajá. Están bonitas. ¿Qué precio? En 25. ¿Cualquiera? Sí. Ok. Hay bastante surtido, miren. Estas también están muy bonitas. Miren. 65 pesos. ¿Estas de qué material son? Oro laminado. Abajo también. De 28 pesos. Y bueno, la tienda tiene bastante, bastante surtido. Ya les refiero. Estas dobles en 45. Son de oro laminado. Y por ejemplo estos. El paquetito así. ¿Qué precio? Ese está en 65. ¿Esta? Seis pares, ¿verdad? Sí. Diferentes modelos. Miren. También arriba van a encontrar negro, van a encontrar tornasol, plateado. Y por acá. Gracias. Miren qué bonito. Ese es igual. Ese sí se puede ajustar a la medida. Como fin de semana, ¿no? Ajá. Hay tres piezas. ¿En qué precio me dices? Ese está en 115. ¿Y cambian de precio? Sí. Sí. Esta, por ejemplo, está de 135, ¿verdad? Ajá. Voy a ver una que es como esta de 155. Porque también van a ir cambiando. Creo que cambian las medidas. Veo unas más grandes que otras. Ajá. ¿Verdad? Sí. Pero en lo particular están súper bonitas. Miren esta. Por ejemplo, esta 75 pesos, pero miren todo lo que tiene. Está bien bonita. Los elefantes, estrellas, corazones. Como fin de semana. Estas, miren, del ojito turco. Esta 75 pesos. Mucho, mucho modelo. Esta, 125. Creo que es de las que están ahí atrás. Ah, no. Aquí están. Miren, 125. Esas trae su anillo. Ajá. Pero es, ¿qué? ¿Ajustable o por número? No, esa sí, yo le pongo. Ajá. Y esa está bien bonita, miren. 125. Ya trae su anillo y trae aquí. Una cadenita. Una cadenita integrada ya. Nada más como decoración, como accesorio ahí. ¿Porta cubrebocas o? Porta cubrebocas. Porta lentes. Están muy bonitos. 25 pesos. Sí. ¿Y por acá estas? Esas son dos pulseras. En un paquetito vienen y la tengo en 90 pesos. Ya sea que te puedes llevar variado o las mismas iguales. Arracadas también, ¿verdad? Sí. 20 pesos. Y hay bastantes tamaños, miren. Así listos. ¿Por acá? Ese es collar. Es de una laminada y la tengo metida. Muy económico. ¿Y estos? Ese es jueguito igual. Lo tengo. Viene la cadenita con el dije y vienen los aretes. Están 21. También está muy bien. Y estos de abajo, viene el paquetito de aretes. ¿En 20 pesos? Sí. Son tres pares. Ajá. Ese es igual collar y aretes. Lo tengo en 45. Y el ya cero. Estos vienen, ¿cuántos? Seis pares, ¿verdad? Sí. Cada aretito trae tres ojitos turcos. Por eso se ve muy abultado. Pero están súper bonitos. ¿En qué precio? Están en 140. Ya para que revendan. Todo esto es para que revendan. Miren las mariposas. Súper bonitos, miren. Jarete de ojito también. ¿Qué precio estos? 25. Y bastante surtido. Arriba también bastante broquel. Así en paquetito. ¿140 pesos? Sí. De oro laminado. Ya viene en su estuchito. Nada más para que ustedes lo puedan exhibir esto. Y arriba mucho paquete así. Miren. En 240 le sale bien económico. Tiene seis pares. Oro laminado. Y van a ir cambiando de precios. Por ejemplo, estos en 190, miren. Y miren qué bonitos se ven. Miren estos del ojito. Todo ya por paquetito. Arete de fiesta. ¿No? ¿Qué precio? 35. Y es de oro laminado. Mucho surtido. Todos estos modelos, 35 pesos. Y también van a encontrar de colores. Ahorita se los muestro. Miren. Arriba también. De este lado. Les digo que el local está bastante grande. Tiene dos accesos. Entonces, ustedes por ahí, chéquenlo. Sobre todo que encuentren el número 5 y ahí. Ya van a saber. Arriba está su lona para que ustedes los busquen. Y los pueden encontrar muy fácilmente. Estos, por ejemplo, ¿qué precio? Estos salen 30. Ya traen las iniciales, ¿verdad? Sí. Y el de acero. El Toast lo van a encontrar en blanco y yo en negro. Y los van a poder encontrar también de figuras diferentes. Así como en corazoncitos. Todos estos que les estoy mostrando en 25 pesos. Y el Toast en 35. ¿Vale? Para que chequen esos detalles. Pero están geniales. Imagino que tienen todo el abecedario. ¿Todavía no? ¿Qué les faltará? Sobre todo la A. Sí, la A está muy agotada. Es la primera que se termina. Estos, ¿qué son? Eso cambió la primera. Eso se ocupa de diferentes lados. Salen 12 pesos y son de acerti. Y hay mucho modelo. Miren. También para el 14 de febrero. Los novios. Los corazones. Coronitas. Corazones así, miren. Mucho surtido. Ya saben que en el 14 de febrero también se vende bastante este tipo de mercancía para regalitos. Y entonces se nos empieza pues a mover. Muchísimo. También abecedario. Bueno, también las letras. Igual, no está completa. Pero es más grande y trae los aretes. Ajá. ¿Esos son los mismos de ella? No, es diferente. ¿Qué precio? Es pura letra y salata y con los 10 pesos. Trae la cadenita con el dije y trae los aretes. 10 pesos también y lo encuentran en oro y en plata. Bueno, es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden que ellos están ubicados en la plaza apartado 31 y es el local 5. La tienda lleva por nombre Joyería Luqui y ustedes están trabajando los envíos. Sí. ¿Cuánto es su monto mínimo para envío? 2 mil. 2 mil. 2 mil pesos. Recuerden entonces que para todos ustedes por años también les aplica la promoción. En la compra de un monto mínimo de 2 mil pesos les regalan 400 pesos más para que ustedes puedan canjearlo por la mercancía igual de toda la tienda y pues ya puedan llevar 2 mil 400 pesos, ¿sale? Y ya si ustedes quieren hacer compras personales pueden venir y desde una pieza se les respeta el precio mayoreo. Hay bastante producto como lo acaban ustedes de ver, mucho surtido, modelos en tendencias súper bonitos y lo mejor de todo a precios muy accesibles. ¿Cuáles son sus horarios de atención? De 9 y media a 5. ¿De lunes? A sábado. De lunes a sábado. ¿Y sus formas de pago? ¿Puede ser transferencia o pago en efectivo? ¿Nos atendió la señorita? A quien le agradecemos por su apoyo para mostrarles todo lo que tienen en existencia para ofrecer y yo los invito a que vengan a visitarlos, está súper bien la tienda y sobre todo los precios. Me despido chicas, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales, recuerden regalarnos un like en el videíto, esto para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos, las quiero mucho. Hasta luego.